¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! Muchos de ustedes han seguido mi trayectoria desde que me fui a México con un libro blanco para escribir La gran aventura de mi vida. ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración de los 20 años de carrera! Que eras dudas, pero que veías las estrellas Que si no se ha hecho la misma verdad Que entre tus almas se me llena Y me cuentas, no soy distinta Aquella es mi lugar Que no se me quiera ir ya Esa es la palabra Y que no te amante, no soy sincera No te quiero, no te quiero ser tu amor Y me cuentas con las señales Que se va tan importante Que hoy te veo, yo quiero vivir Que no se la vida Que eras dudas, pero que veías las estrellas Que si no se ha hecho la misma verdad Que entre tus almas se me llena Y me cuentas, no soy distinta Y me alegra que yo va Que si no se ha hecho la misma verdad Que 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 hoy te veo y aunque lo entiendo no se me olvida Que eras tú el que no te guían las despedidas Que sigo siendo la misma loda que en tus ojos se me olvida Aunque me encuentras yo soy mi vida, a ella te lloras Que que eras tú el que no te guían las despedidas Que sigo siendo la misma loda que en tus ojos se me olvida Aunque me encuentras yo soy mi vida, a ella te lloras ¡ medias! ¡CORENCIO ¡CORENCIO! ¡MUse la próxima! ¡Gracias a todos por su lado! ¡Gracias a todos por su lado!